Hola, he vuelto. La SER me ha dado la oportunidad de volver a hacer radio. ¡Y aquí estoy! Sí, vale, vale. Estoy muy nerviosa. Se me nota, ¿no? Se me está notando, sí. Bueno, estoy nerviosa y además estoy encantada de la vida. ¿Cómo describirlo? Bueno, más feliz que una perdiz. Llena de orgullo y de satisfacción. Vaya, todos lugares comunes y este último ya no tiene ni gracia. A ver, me voy a relajar un poco. Voy a respirar. Ahí estoy. Venga. Sí, como humorista tengo un futuro dudoso, lo reconozco, pero digamos que como periodista tengo presente. Aquí estamos. Otros por menos se han muerto. ¿Qué decía Rosendo en las maneras de vivir? Bueno, con esta canción yo me entiendo y los que me hayan visto por las teles alguna vez supongo que también. Solo pretendía deciros hola, contaros y expresaros lo feliz que estoy de estar aquí este verano y de compartir con vosotros estos programas. Esta vez la premisa que me piden las jefas de la SER es mezclar generaciones. Así que he decidido que voy a investigar cómo es ser niño, adolescente, joven, maduro y mayor en España, preguntando a unas generaciones por otras, pensándonos más intergeneracionales, más mezclados, menos solos, quizás con más escucha. Y ya sé que, como dice Rosendo, hay tantas maneras de vivir como personas, tantas maneras de ser niño, adolescente, joven, maduro o viejo, que obviamente no voy a poder contarlas todas. Pero prometo intentar contar todas las que pueda. Y para conseguirlo, con mi fiel escudera que está ahí al otro lado de la pecera, Laura Martínez, que es tan quijota como yo, por lo menos, nos enfrentaremos a los molinos y a lo que haga falta y nos iremos por ahí con nuestros micrófonos buscando maneras. En fin, bromas y propósitos aparte, no me quiero alargar mucho en esta presentación, preparando estos programas, que van a ser cinco, aquí, cada domingo a la misma hora y en el podcast siempre que queráis, yo ya he aprendido mucho. Así que vaya por delante un gracias. Y para empezar, voy a donde hay que ir, a la calle, que al final siempre es lo mejor. Hola, muy buenas. Estoy haciendo una encuesta para la cadena SER, ¿os puedo hacer una preguntilla? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. La pregunta es... Seguro que es para la cadena SER. Sí, a este señor le suena un poco. A usted menos, a usted menos. Él escucha la SER. Sí, yo escucho la SER todos los días. Ya, pero yo la SER solo voy a hacer estos programas de verano, él me tiene vista de otros sitios, él me tiene más vista de la tele. Bueno, la cuestión es, voy a hacer un programa que se llama De Generaciones, con la idea de si las distintas generaciones en España... Nosotros. No, no me refiero a eso, no me refiero a eso, no se ha mal pensado usted. No, me refiero a las diferentes generaciones en España, ¿nos mezclamos lo suficiente? Sí, no, vamos a mejor, ¿era mejor ser niño cuando nuestros padres y nuestros abuelos o ahora o al revés? Es totalmente diferente, cada época tiene... es diferente. Pero igual no solo podemos hablar de, uy, qué pocos niños son y qué mimados están, sino que también tienen problemas, ¿no? Aunque sean otros. No están mimados, yo creo que es que es diferente el tipo de... Él, por ejemplo, que se ha criado en un pueblo, pues es lo que decía, estaba todo el día en la calle jugando con sus amigos, lo que él me cuenta, cuéntalo tú, ¿no? Pues sí, eso, estaba todo el día en la calle jugando con mis amigos y había... Los padres no se preocupaban de dónde estaban los niños, porque estaban, o sea, estaban ahí... Pero incluso ahora mismo, mis sobrinos en el mismo pueblo es totalmente diferente, ya no les dejan salir solos a la calle, ni hacer ningún tipo de cosas solos, están totalmente controlados y antes era todo más libre. O sea que no es cosa de ciudad, es cosa de época, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, estoy teniendo una encuesta para la cadena SER, ¿me contestáis una preguntita, un minuto? Sí, claro. Estamos haciendo un programa nuevo este verano que se va a llamar de Generaciones y que va de si las diferentes generaciones nos mezclamos o no lo suficiente, si nos escuchamos o no lo suficiente de unas edades a otras, o si estamos cada uno ahí en su mini mundo sin mezclarnos lo suficiente. ¿Tú qué opinas? Pues hombre, creo que cada uno, o sea, que cada vez igual sí que hay como más entendimiento entre unos y otros, pero sí que todavía creo que está un poco marcada la cosa. ¿Tú crees que escuchamos a todas las generaciones o a unas más que otras? Es que hay un momento en el que a los 30, 40, 50 es cuando se pone la oreja y luego ya nada. Nada, se pone la oreja y luego ya nada. Los niños, por ejemplo, ahora que los abuelos están menos en casa, no ven personas mayores, no tienen trato con personas mayores. Pues no. Sí, únicamente si tienes la suerte de tener abuelos y te cuidan ellos, sí, pero si no, pues no. ¿Os has visto un mayor en fotos? Sí, en fotos, pues igual que los niños, yo que sé, por ejemplo, que igual no saben de dónde sale la leche, que se piensan que sale de un tetabric y no, o sea, no sé, como que hay un poco de desconocimiento en ese aspecto y no, pues eso, que no saben realmente de dónde vienen las cosas. Pero es muy interesante eso que dices, porque si comparamos lo de no saber de dónde viene la leche con no saber cómo es ser mayor, cómo es tener 40 o cómo es tener 15, pues es que ya estamos completamente perdidos. Sí, 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 total. Ahí hay un señor muy mayor vendiendo mecheros. Le voy a preguntar a este señor con su gorra tan chulapo. Buenas tardes, caballero. Hola, muy buenas. Usted es de una encuesta para la cadena SER, ¿me deja que le haga una pregunta? Bueno. ¿Cree que los jóvenes y los mayores nos escuchamos o no nos escuchamos? Los mayores como yo no. ¿A ustedes no les escuchamos? No. ¿Y cómo ve usted a los niños de hoy en día en España? El colegio. ¿Pero están mejor los niños de ahora o los niños de su época? No, los niños de ahora están mejor que los de antes. Antes se pasaba peor, ¿no? Sí. ¿Y los mayores de ahora están mejor o peor que los de antes? No, los mayores están más peor, porque mira, yo tengo 84 años y tengo que estar aquí para buscarme el PAN. ¿No tiene usted pensión? ¿Eh? ¿No tiene usted pensión? Muy poca. Me dan 500 de pensión y pago 400 por dormir y la bato, una camisa, un pantalón y así ya estoy. ¿Hola? ¿Una encuesta muy rápida para la cadena SER? Muy rápido, muy rápido. Vamos a seguir trabajando. Bueno, venga, venga, a descansar. Buen fin de semana. No, esta chica me huye. Me encanta ver la calle, que conste que me encanta. Hola, estoy haciendo una encuesta para la cadena SER. ¿Te puedo hacer una pregunta muy rápida? Sí, muy rápida, sí. Muy rápida. Nos escuchamos. ¿Usted escucha a gente más mayor, muy joven, regular y al revés? A más mayor pocos, porque ya quedan pocos más mayores. Y a gente más joven, sí. A mis hijos les escucho, claro. ¿Y usted cree que al revés también, que sus hijos escuchan a gente más mayor aparte de usted? Pienso que no. ¿Y por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Y edadismo o no, no sé, o nos focalizamos mucho cada uno en su grupo de edad? Es que no sé realmente por qué. Es quizá por lo mismo que me ocurría a mí en su momento, que decía, tú eres viejo, tú ya no sabes cómo va la movida nueva y tal. Y en el fondo es lo mismo. Con algún pequeño detalle, pero todo es lo mismo. Tres chicas jovencitas con pinta de guiris. No me sirven. ¿Pero los dos? Tampoco. Joder, de verdad. O sea, el porcentaje de españoles paseando por una avenida céntrica de Madrid un viernes por la tarde es a lo mejor del 10%. No sé de dónde eres. De Argentina. ¿Allí se mezclan más? Sí, bastante, bastante. Con el paso del tiempo cada vez más. Con el paso del tiempo cada vez más. Y ahí además el tema de la vejez se lleva con más cariño. Lo de viejo es otro capítulo. Aquí lo de llamar viejo a alguien todavía no está bien visto. Y allá también es como algo común. Uno de los padres le dice viejo o vieja allá, así que desde ahí se cambia mucho con respecto a acá. Ya. ¿Y qué es lo que nos perdemos? No escuchando a nuestros mayores y a nuestros niños. En fin, no mezclándonos más. Bueno, eso yo creo que uno lo va entendiendo. Yo ahora que soy padre de dos niños pequeños te das cuenta que tendrías que haber escuchado algunas cosas, pero creo que es normal y por más que uno lo trate de explicarlo, nunca se va a cambiar eso. Bueno, igual de niños no, pero bueno, igual. No, igual. Uno ahora entiende que tendría que haber escuchado determinadas cosas y tal vez ya es tarde para algunas cosas, pero se entiende con el tiempo. Te podrías haber salvado varios golpes de esa forma. Bueno, pues vamos a ver si salvamos alguno. Muchísimas gracias. Chao. Y ya de vuelta en el estudio, ahí van algunos datos. En España hay 4.629.509 niños y niñas de 0 a 10 años, según la última vez que los contó el Instituto Nacional de Estadística. Puestos en fila, pueden parecer muchos, pero no lo son. De 47 millones de españolitos, 4 millones y medio, es poco. No llega al 10%. Primera conclusión, aquí cada vez se nace menos. ¿Tú tienes hermanos? No. ¿Y te gustaría tener hermanos? No sé. Sí, a lo mejor sí. ¿Y tienes hermanos? No. ¿Y te gustaría tener hermanos? No sé. Sí, yo creo. ¿Y tú tienes hermanos? No. ¿Y te gustaría tener hermanos? Para nada. ¿No? ¿No me echas de menos ni un poco? No. Conclusión. Los niños de hoy son menos de los que nacían cuando nacieron sus padres y casi la mitad de los que nacían cuando nacieron sus abuelos. La mitad, oiga. Ergo, en principio, ya podemos decir algo muy concreto sobre las diferencias entre aquella niñez y la que ahora se está viviendo. Los niños de hoy son mucho más únicos y están mucho más solos. ¿Y en qué crees tú que cambiaría tu vida con hermanos? No lo sé, pues que tenía menos atención y menos regalos de cumple. Ahí saldrías perdiendo. Pero sin embargo, te sale una sonrisa en la cara solo de pensarlo. Sí que te gustaría de verdad tener hermanos, ¿no? Claro, me hace risa pensarlo, porque no creo que tenga más hermanos nunca, pero bueno, molaría. Además, las familias han ido menguando y se han ido transformando. En la niñez de los abuelos de hoy era frecuente la convivencia con abuelos, tíos, primos, etc. Hoy son pocas las viviendas familiares en las que vive alguien que no sea del llamado núcleo familiar, padre, madre, hijos. Por una parte más divertido porque hay más niños y por otra menos porque cuando nuestros abuelos eran pequeños había menos juguetes. Por otro lado, en 1960, el 15% de la población adulta española no sabía leer ni escribir, casi uno de cada siete. Entonces, el 94% de los adultos solo había estudiado primaria, es decir, dejaron de estudiar con 12 años y se pusieron a trabajar. Solo el 3% de aquella generación tenía algún tipo de formación superior. En la época de vuestros abuelos, los niños dejaban de estudiar a los 12 años y se ponían a trabajar. Yo lo sabía. ¿Tú ya lo sabías? ¿Quién lo sabía? Yo. A ver, cuéntame, ¿qué sabías? Pues que es que mi abuela se puso a trabajar bastante pronto, a los 12, 13 años. ¿Y qué cuenta ella de eso? Bueno, pues fue pastelera y luego no me acuerdo qué fue, costurera, diseñadora, no me acuerdo. Y mi abuelo hacía teléfonos, creo. ¿Y qué contaban de trabajar desde los 12 años? ¿Era difícil o no? Pues para mi abuela sí, para mi abuelo no sé. 60 años más tarde, aquellos que dejaron los libros tan pronto, hoy ven como el 70% de la población ha estudiado secundaria y cerca del 25% tienen estudios universitarios. Sus hijos y sus nietos, en principio, tienen mucha más formación de largo. Ahora en España se está implantando la escolarización de 0 a 3 años. En el 90 se implantó la escolarización a partir de 3. Igual dentro de 30 años más, escolarizamos ya desde la barriga. Un poco agresivo. ¿Por qué? Porque, no sé, tienen que estar un poco en casa. Esto último es broma. Todo lo demás es rigurosamente cierto. Y sumo un dato más. La tasa de mortalidad infantil ha sido pulverizada. Los niños de hasta un año, los bebés digamos, hoy mueren tres veces menos que en 1990. Nueve veces menos que en 1975, el primer año registrado. Con los niños más mayores, el salto cualitativo es parecido. Resumiendo, hoy en España nace la mitad de los niños que los 60, con padres mucho más instruidos, con escolarizaciones desde 0 años y están más solos, más sanos y presuntamente más gordos. Según el último informe del Ministerio de Consumo, 4 de cada 10 niños españoles tiene obesidad o sobrepeso. Ahora vas al supermercado y tú vas a buscar las patatas y buscando las patatas te encuentras un pasillo de todo, cereales de chocolate, todo no sé qué. Y también con retocos especiales, la caja, para que parezca apetitoso y al final siempre caes en la tentación. ¡Adiós a todos! A Carlos González podríamos llamarlo el pediatra del amor. Sí, así de cursi dirán algunos. Sí, así de importante dirán otros. Ha escrito con mucha primera persona tres bestsellers traducidos a varios idiomas. Mi niño no me come, bésame mucho y un regalo para toda la vida. Ha conocido y atendido a miles de madres y algunos cientos de padres de clase media, media-baja, según su propia descripción, a través de cartas a revistas sobre crianza o en su consulta a lo largo de más de tres décadas. También ha escrito sobre lo que se ha escrito en la literatura del XIX sobre cómo criar mejor y peor y un libro que hoy nos viene como anillo al dedo titulado Creciendo Juntos. Bienvenido, Carlos González, desde SER Barcelona. Hola. Hola. Ah, bueno, digo, no le ha gustado la presentación. Ah, no, yo he dicho hola. Ah, pues entonces ha sido un problema técnico, las cosas de la técnica. La primera pregunta, don Carlos, ¿qué hago de usted o de tú? Puedes hacer usted. Ahí digo, puedes hacer tú. Puedo hacer tú. Bueno, puedo hacerlo todo, lo hagamos todo. Puedes hacer cualquier cosa. Venga, hagámoslo todo. ¿Cómo ve usted, bueno, cómo ves tú a los niños de ahora? Ah, pues muy majos. Ya, pero en relación a cómo eran antes, a cómo eran hace 30, 60 años ser niño, ¿ha cambiado mucho? Probablemente sí. A ver, lo que pasa es que no nos engañemos. Yo suelo ver, sobre todo, bebés. Es decir, la gente que viene a consultarme es porque su niño no come o porque su niño no duerme o porque tienen alguna duda con la lactancia porque, bueno, por eso me consultan porque han visto mis libros y saben que trato esos temas. Ya, pero Carlos, tú y yo sabemos que tú eres un empollón de la cosa, que te gusta mucho estudiar informes de Estados Unidos y del mundo mundial y que más allá de tus consultas, tú sabes mucho de esto, aunque no te guste, digamos, ponerte medallas. En el último libro, por ejemplo, que estoy comentando, Creciendo Juntos, tú hablas de esto y hablas de que antes había una crianza con una colaboración con los abuelos en paralelo y ahora es en serie. Explícame eso. Sí, bueno, hace tiempo no era raro que algún abuelo conviviera en casa de la familia. Era lo que se llama ahora familia extensa y que antes me parece que se llamaba simplemente la familia normal y eso permitía que los padres pudieran salir un momento sabiendo que el abuelo o la abuela estaban ahí en casa con el niño, no pasa nada. Pero gran parte del tiempo, pues el niño estaba con todos a la vez, estaba con sus padres o al menos con su madre, estaba con sus abuelos. Pero hoy en día lo que se da mucho son los padres que dejan al niño con los abuelos para ir a trabajar y el niño está ocho horas con los abuelos o nueve y luego vuelven los padres. Y hay poco contacto entre padres y abuelos porque queda poco tiempo. Es decir, básicamente es para una especie de informe de guardia como en los hospitales donde el que sale de guardia dice el niño ha hecho tres cacas, parece que tenía unas décimas o hoy ha tosido menos que ayer o se ha comido la verdura y bueno, adiós hasta mañana. O sea que hay menos convivencia. Al final, ¿no? Se hace todo como por capítulos y cada uno tiene al niño para él solo. Sí, menos convivencia entre las generaciones y menos bienestar, pienso, del niño porque normalmente los bebés en cuanto se separan de su madre pues empiezan a llorar y pasarlo mal. Entonces no es lo mismo que tu abuelo te tenga en brazos cuando estás viendo a lo lejos a tu madre que da por ahí vueltas a que ves que tu madre se va y tarda ocho horas en volver. Evidentemente eso cambia. Y eso como abuelo que soy ahora pues he tenido ocasión de comprobarlo. Y a los padres de ahora, ¿cómo nos ves en comparación con los de antes? Quizás estamos más inseguros, más culpa. Da la impresión de que muchos padres están muy inseguros, pero claro, a lo mejor es que a mí solo me consultan los que están inseguros y los otros se quedan en casa tan tranquilos sin preguntarme nada. Pero yo veo padres muy inseguros por cuestiones que creo que mis propios padres no se habrían ni planteado. Claro, ahora hay mil maneras de criar. Antes había una, todo el mundo criaba igual. Sí, antes había básicamente una. Es decir, que probablemente si es que mis abuelos iban a jugar a casa de otros niños, cosa que también ignoro por cierto, pues imagino que mis bisabuelos estarían convencidos de que en casa de ese otro niño también van a bendecir la mesa antes de comer. Toda la población de un país era muy homogénea, las costumbres eran muy homogéneas, las normas. Entonces, vaya donde vaya un niño, le iban a decir que no se meta el dedo en la nariz, que no ponga los codos encima de la mesa y todo ese tipo de cosas. Hoy en día es todo muy variado. Y mil libros y mil métodos, ¿no? Y mil maestros sobre cómo criar. Y básicamente ahora se dividen los padres presuntamente en autoritarios, permisivos y autorizativos, cuentas en Creciendo Juntos. Y hasta negligentes en una de las clasificaciones, sí, sí. Y al final, ¿somos todos eso o somos un ratito cada cosa o cómo lo ves? Bueno, yo lo que vi es que en realidad no tiene mucha importancia. Es decir, si ves, si buscas eso en internet, es decir, estilos parentales, se llama esto técnicamente, o si buscas padres autoritarios, padres permisivos, pues te salen una serie de páginas que explican muy claramente la diferencia entre esos tipos de padres y que explican muy claramente las consecuencias, a menudo terribles, que va a tener el no hacerlo bien. Pero cuando se me ocurrió ir a buscar los estudios originales en que se basaba todo eso, es decir, ¿quién ha dicho que si los padres son autoritarios el niño va a salir así o va a salir de otra manera? ¿En qué se basa esto? Al final encontrabas, bueno, que las clasificaciones esas de los tipos de padres, a fin y al cabo, no son más que una exageración. Es decir, es como si dijeras que la gente puede ser alta o baja. Sí, con unas casuísticas muy pequeñas, con unas muestras que no dan como para no, como para dar grandes afirmaciones. Es como si dijeras, la gente puede ser baja, miden 1,40 o 1,50, o puede ser alta, miden 1,90 o 2 metros. Bueno, vale, pero y todos los que están en medio. La mayoría de los padres pues lo hacen más o menos parecido, la mayoría de los padres lo hacen lo mejor que pueden, y la mayoría de los hijos pues salen bastante normalitos. Porque genios han muy pocos y asesinos en serie también hay muy pocos. Sí, y me hacía gracia que decías que todo este tipo de estudios a veces te sonaban a pitonisas y al horóscopo, a pretender que hay una fórmula mágica, que si tú haces esto, tu hijo va a ser esto. O sea, como si fueran matemáticas, y esto no son matemáticas. Sí, como si fueran matemáticas o cocina, que te dan la receta del bizcocho y te sale un bizcocho. A ver, que si eso fuera así, los padres ricos, que otra cosa no tendrán, pero están bien asesorados y pueden pagar a un psicólogo que venga todos los días a casa, tendrían unos hijos todos maravillosos, ¿no? Efectivamente. A ver, sobre todo los padres ricos que no hacen caso de sus hijos, porque entonces lo habría criado todo el especialista en vez de los padres que se han ido por ahí, y los niños saldían de maravilla, criados por un especialista en crianza infantil. No, es que no tiene mucho que ver. Pero además de ser no muy cierto, no muy claro todas esas teorías, sobre todo me parece profundamente inmorales. ¿Por qué? Porque al final la idea que se transmite es, coge en brazos a tu hijo para que así sea mejor su desarrollo psicomotor, o cántale cuentos para que así tenga más vocabulario. O al revés, también hay quien te dirá, no le cojas en brazos porque entonces no caminará nunca, o no le estés todo el rato contando cuentos porque tiene que aprender a dormirse por sí mismo, no sé qué, no sé cuántos. Cualquiera de las dos cosas me parece inmoral, porque es decir, hazle estas cosas a tu hijo para obtener un resultado. Un resultado que además no es el que quiere tu hijo, sino el que tú quieres. Yo no le cuento cuentos a mis hijos para que luego de mayores tengan más vocabulario. Que hay un estudio científico que ha encontrado que resulta que además luego tienen más vocabulario, pues me parece magnífico. Pero yo les hubiera contado los cuentos igual. Sí, 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 entiendo. Y luego está el otro padre, el que no sabe, no quiere, no puede, no se le da bien contar cuentos, pero estaría felicísimo de jugar con su hijo al parchís, de hacer sombras chinescas. Pero, claro, nadie le ha dicho que jugar a los niños con el parchís le mejore el vocabulario. Entonces parece como que estás haciendo algo mal, ¿no? Perdona, tú eres un padre magnífico que está haciendo la actividad que a vosotros os gusta y os va bien. ¿Están los padres más solos también? En general, sí. Bueno, los padres más solos que otros padres de antaño probablemente lo están muchos, por lo que decimos que no suele haber ya abuelos conviviendo en las familias. Pero sobre todo hay una cosa en la que pienso que todos los padres están muy solos y es la falta de contacto con otros padres con más experiencia. Porque en cualquier profesión humana, es decir, tanto da que seas médico, que seas panadero o que seas locutora de radio. Seguro que cuando empiezas vas a un sitio donde hay gente que lleva 5 o 10 años trabajando que es quien te enseña cómo se hace. Ahora, los padres normalmente no tenemos contacto con gente que hace 10 años que es padre. Menos ahora que solo tenemos un par de hijos. Antiguamente, claro, si tenías 13 hijos pues conocías de todo. Solo conoces a los padres de tu propia quinta, muy limitada, dos años arriba, dos años abajo, o a tus propios padres que cometemos a veces el grave error de pensar que como fue hace tanto tiempo están anticuas y no tienen ni idea. Y eso lleva a que los padres se crean casi cualquier cosa novedosa, rara, como si se ha hecho toda la vida. Es decir, lo que hacen los 5 padres que conozco, si da la casualidad de que los 5 están haciendo lo mismo, es que esto es lo normal, esto es lo que se ha hecho toda la vida. Y no se dan cuenta de que hace 10 años no se hacía porque no conocen a nadie que tenga un hijo de 10 años. Sí, o sea, casi las modas, digamos, que tienen más éxito. Exacto, las modas son rapidísimas, digamos. Fíjate, yo fui pediatra durante 30 años y crié a 3 hijos que sobrevivieron sin saber que existían las arredecillas para la fruta. Es más, sospecho que no existían. Sospecho que la humanidad ha sobrevivido a los 150.000 años sin arredecillas antiahogo. Hablemos de autoridad. ¿Cómo se consigue? Tú tienes una tesis que a mí me hace mucha gracia que habla de que copiemos de los que saben, ¿no? Que copiemos de los publicitarios. Por ejemplo, los publicitarios que jamás te levantan la voz. Probablemente, no se pueden decir marcas por aquí, ¿no? Sí, bueno, flojito, flojito, dilo flojito. Probablemente, la publicidad más, la orden más repetida de la historia de la humanidad probablemente es bébalo la loca. Ajá. Más incluso que la orden al ataque, que también ha sido muy repetida. Llevan un siglo diciéndolo. Más incluso abres una revista o un periódico y dice bébalo la loca. Dan las campanadas de fin de año, pues bébalo la loca. Entras en un bar o un restaurante y ahí hay un reloj o una chapa o lo que sea que pone bébalo la loca. Resultado, la mayoría de la gente ha bebido bébalo la loca alguna vez en su vida y unos pocos no. Pero a los publicitarios jamás se les ocurría decir, te he dicho 20.000 veces que bebas lola loca, pero ¿qué haces que no has bebido lola loca? Mira que como no te bebas lola loca, te vas a enterar. Jamás se les ocurriría. Entonces, ¿qué es lo más efectivo que hay? Repetir incansablemente tu petición de manera amable y educada. Y eso funciona siempre. No, hay gente que jamás bebe eso. Pero los publicitarios se saben que si ha fallado por las buenas, por las malas no va a funcionar. Dices estar en contra de los castigos y de los premios. Exacto. Aunque los castigos los llamemos consecuencias. Eso tampoco está bien. Tampoco está bien si son castigos con el nombre cambiado. Claro. Es decir, como has suspendido, castigado sin ir a jugar. O como has suspendido, como consecuencia tienes que quedarte en casa estudiando y no puedes ir a jugar. Es lo mismo. Ya. Ahora, hay un tipo de consecuencias que sí que no son un castigo, que es lo que llaman las consecuencias naturales. Si dejas los juguetes por ahí, igual se pierden. O si no comes, luego tendrás hambre. Eso solo lo podríamos usar como método más o menos educativo para consecuencias muy leves. Es decir, no puedes dejar que tu hijo juegue con un cuchillo para que vea que se va a cortar el dedo. Ya. Entonces, nuestra obligación como padres no es hacer que nuestros hijos experimenten las consecuencias de sus actos para que aprendan, sino todo lo contrario. Tenemos que proteger a nuestros hijos de las posibles consecuencias de sus errores para que no les pase nada malo. Entonces, no puedes dejar que tu hijo esté todo el año sin estudiar y sin hacer los deberes para que vea que va a repetir curso. A la que lleve una semana mal, pues averigua qué pasa, mira a ver si necesita gafas o cuáles en particular, eso es lo que sea, y que no pierda el curso. Y con los premios, que es un poco comprarles. Con los premios, aparte de que está demostrado que no funciona, es decir, hay estudios científicos tanto en niños como en adultos, y el prometerles un premio si hacen tal cosa no funciona, salvo el día que prometes el premio. Ya. Es decir, primero se probó con adultos. A ver, a los obredores de la fábrica, si hacen más piezas, les daremos 50 dólares más este mes. Pero si al mes siguiente no les promete 50 dólares más, hacen menos piezas. No lo mismo que al principio, menos que al principio, está comprobado que rebota. La única manera es darles el premio todos los meses, pero entonces no es un premio, es un aumento salarial. Se llama suelo, sí, sí. ¿Qué nos ha pasado, que hemos pasado de que los niños sean bendiciones, a que sean una atadura? Bueno, quizá es la propaganda, ¿no? No sé. Nosotros, mi esposa y yo, lo notamos ya hace un montón de años, imagínate, 30 ya. Cuando nos quedamos embarazados de la tercera, me sorprendió la reacción de nuestros amigos. Porque la primera vez y la segunda vez nos felicitaron, pero la tercera vez se quedaron todos callados. Entonces se empieza a ver, pues eso, llevamos años pensando que los niños son una carga. De hecho, la justificación oficial para esto que se ha hecho ahora, de que haya cuatro meses para la madre y cuatro meses para el padre, la justificación oficial que yo he oído no es para que los padres puedan disfrutar de la crianza de sus hijos. Lo que he oído es, las madres están haciendo un gran sacrificio y exponen su carrera profesional por culpa de la baja de maternidad y es lógico que los papás también se fastidien igual. ¿Estamos poniendo las carreras profesionales por delante de nuestros hijos? Bueno, parece que hay una propaganda para que lo hagamos, ¿no? Es decir, que parece que no puedas tener un hijo hasta que tengas acabada la carrera, acabado el máster, encontrada la plaza fija. Todo eso, cosas tan difíciles hoy en día que, vamos, se te hace la intemerata. Y, bueno, por una parte, pienso que hay un cierto engaño ahí, porque, claro, los ideólogos tienen carrera. Es decir, los programas de radio y televisión, los periódicos, los libros, las tertulias, ahí va gente que tiene carrera, carrera universitaria, que tiene unos estudios, que tiene una filosofía, derecho, lo que sea. La mayoría de la gente no tiene eso. La mayoría de la gente conduce un taxi, limpia un despacho o aprieta tornillos en una cadena de montaje. A eso no le llamaría yo una carrera. Entonces, claro, te presentan como que, bueno, que el trabajo te ayuda a realizarte como persona. Así, vale, tu trabajo de abogado, de periodista, sí, mi trabajo de poner ladrillos no me ayuda a realizarme como nada. Lo hago porque no me queda más remedio. Yo le digo a veces a los padres que se imaginen que les tocan 50 millones libres de impuestos en la lotería. ¿Seguirías trabajando? A ver, probablemente tú seguirías haciendo algún programa de radio de vez en cuando y probablemente yo intentaría escribir algún libro más antes de morirme. Pero, ¿de verdad un taxista seguiría conduciendo un taxi si tuviera 50 millones en el banco? Entonces yo les digo, si seguirías trabajando con 50 millones es que tienes una carrera, una carrera profesional. Si no, lo único que tienes es un trabajo. Y el trabajo, me enseñaron a mí los curados cuando era pequeño, es una maldición divina por lo de la manzana dichosa. Lo mejor es no trabajar. Sí, y en ese caso cuando se tiene un trabajo, pretender que tu trabajo te realice debe ser misión imposible, ¿no? Claro, es que, a ver, yo creo si a mi padre, mi madre era ama de casa, si a mi padre le hubieran preguntado usted para qué trabaja, yo creo que él jamás habría dicho para realizarme como persona. Yo estoy casi seguro de que mi padre hubiera dicho trabajo para mantener a mi familia o para dar de comer a mis hijos. Ese es un cambio, ¿eh? Sí. Pero claro, mi padre no se realizaba trabajando. Mi padre se realizaba cuando acababa el trabajo y entonces tenía... Porque es esa expresión, ganarse la vida. Es decir, el trabajo no es la vida. La vida es lo que haces cuando no estás trabajando. Trabajas para ganarte la vida. A mi padre lo que le realizaba era leer, era un lector empedernido. Y alguna otra afición tendría, no trabajar. Entonces, pero claro, si trabajas para mantener a tu familia, para mantener a tus hijos, pero ese trabajo te impide atender a tus hijos como tú crees, no como cree el experto o el doctor González o quien sea, no, no, como tú crees. Es decir, tú crees que estás pasando con tu hijo todo el tiempo que deberías, que te gustaría. ¿Tú crees que le estás dedicando la atención que te gustaría? Si el trabajo te está impidiendo cuidar a tu hijo como tú crees que deberías cuidarlo, pues aquí le hemos fastidiado. Qué sabio esto que nos dice. ¿Qué nos dices? Ya me puedo hablarte de usted porque claro, dices estas cosas así y me vengo arriba. Tenemos que hablar un minuto de obesidad. De obesidad y de sobrepeso en los niños porque los datos son muy llamativos. El problema es que esos kilos de más que antes tenías a los 50 años, ahora los tienen a los 15 años o antes. Entonces estamos viendo en niños problemas que creíamos que eran típicos de adultos o de personas ya mayores, que si tiene la presión alta, que si tiene el colesterol, que si tiene el azúcar. ¿Y qué hacemos? ¿Los niños copian? A ver, estamos comiendo fatal, todos, todos. Es decir, me atrevo a decirlo por lo radia porque sé que si nos oyen 100 personas, pues a lo mejor hay una que esté comiendo bien y los demás fatal. Quizá en parte por aquello que te comentaba de que los padres no conocen a los que fueron padres hace 10 o 15 años, la gente hoy en día no se da ni cuenta de lo mal que está comiendo porque no conoce nada sobre lo que se hacía hace 60 o 100 años. Yo recuerdo el día en que se hizo el lanzamiento publicitario en España de una famosa crema de cacao con avellanas. ¿Te suena? Sí. Me dieron una muestra gratuita en el cole. Un paquetito como los que te dan en los bufés de los hoteles o así. Sí, un sobrcillo. Pues me dieron un paquetito de estos de la crema de cacao con avellanas. Me la llevé a casa un poco temeroso de que mi madre me hiciera repartirlo entre todos los hermanos, pero para mi sorpresa me lo dejó comer a mí solo. Y cuando le dije, estaba muy bueno, ¿por qué no compras? Y me dijo, ja, y no la volví a probar hasta después de casado. Bien, es un método infalible. Con eso me quedo, con eso me quedo. De lo que no hay, no se puede comer. Ahí está. Y antes no había. Sencillamente no había. Y punto. Vale. Un resumen. A ver si lo consigo. Creo que eres probablemente el pediatra más a favor de la convivencia intergeneracional, que siempre hablas además en primera persona. Seguro que hay muchísimos a favor. Seguro que hay otros también. No ponemos nunca en duda esto. Y fíjate si eres humilde, que hay un párrafo de tu libro que quiero reseñar para acabar. Tú dices, tal vez lo que yo diga no tenga nada que ver con usted y espero entonces que no crea mis palabras, que no caiga en la trampa de pensar que un desconocido a kilómetros de distancia sabe más sobre usted que usted mismo. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo. De generaciones con Marta Nebot. Y para hablar de la niñez intergeneracionalmente, hemos invitado a Aroa Moreno Durán, que es una escritora y periodista que ha publicado dos novelas muy intergeneracionales, La hija del comunista y La bajamar, que es más reciente, y que va sobre tres generaciones. Así que, claro, le hemos pedido que se venga con todas sus generaciones. Con su madre, Concepción Durán Blas, que está aquí con nosotros, la tengo aquí a mi izquierda. Muy buenas. Hola. Lo he dicho, 66 años, gracias. Y con su hijo, Pablo Ulises Ruiz Moreno, que tiene seis. Sí. Sí. Muy bien, vale, bueno. Pues bienvenidos todos, ya de entrada por aquí empiezo. Gracias por estar con nosotros. Y para seguir, voy a empezar contigo, Pablo, porque mira, es que este episodio de este programa, que se llama De Generaciones, va más sobre cómo ser niño, ¿sabes? Especialmente sobre cómo ser niño. Así que, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te parece a ti ser niño? Bien. ¿Te gusta? Sí, pero... ¿Pero qué? Es que no quiero partidiar esto, pero... Dilo, dilo. Que es que tengo que... ¿Qué? O a lo que has dicho antes... ¿El qué, el qué, dilo? Que es que quiero toser. Pues tose. Tose. Puedes toser perfectamente. Tose. Vale. Venga, cuando tú quieras, toses. Cuando quieras agua... Mira, ahí tienes agua, Pablo, ¿vale? Y todo lo que tú quieras, ¿vale? Venga, y mientras vamos hablando. ¿Hay algo que no te guste de ser niño? No. ¿Todo te encanta? Sí, me gusta mucho. ¡Oh, qué suerte! ¿Y tú cómo te imaginas que era la niñez de tus padres, de tu madre, por ejemplo? ¿Tú qué te imaginas? ¿Cómo era ella de niña? No sé. No sabes. ¿Tú crees que los niños de antes hacían las mismas cosas que vosotros o que hacían otras? Yo creo que las mismas. ¿Sí? ¿Ella te ha contado algún juego? ¿Te acuerdas algún juego que te haya contado ella que hacía? No. ¿No te acuerdas? Bueno, pues mira, vamos a otra cosita más. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte. ¿Y cómo ves tú a tus padres hoy? ¿Cómo ves tú? ¿Sí? Sí. Vale, pues mira, ¿sabes qué hemos hecho? Para que no estuvieras aquí tú solo teniendo que contestar a todas las preguntas de los niños del planeta, hemos preguntado también a otros niños. ¿Te parece que los escuchemos? Vale. ¿Vale? Mira, son unos niños del colegio Madrid Active School, que desde aquí van mis gracias de entrada. Son niños que tienen entre 6 y 11 años y a ellos les hemos preguntado también cómo ven a sus padres. Mi madre siempre está cansada. Mi padre suele tener cara de enfadado. Yo creo que ahora es un pelín más difícil. Bueno, depende del momento. A veces, pues no sé, les surge alguna cosa, por ejemplo, que en el trabajo no les han pagado. O sea, depende. Se les ocurre hacer una cosa y pues tienen que ir corriendo. Por ejemplo, me dejan sola, ¿no? A veces están contentos, sí, pero otras veces están muy estresados y yo creo que deseamos el niños. Esa tos, Pablo, esa tos. Muy bien. Tú tose cada vez que quieras. Escúchame, ¿tú ves a tus padres estresados, como estos niños que decían que estaban así a veces enfadados, estresados y eso? A veces un poquito. Un poquito, sí. Pero a mí casi nunca. ¿No? Es papel que se estresa a veces más. Sí. Sí. Vale. ¿Y qué sabemos de tu abuela cuando era niña? Mira, ¿te acuerdas de algo? ¿Te ha contado algo así que te haya llamado la atención? No. No. ¿No? Bueno, pues mira, yo te voy a contar una cosa. En los 60, más o menos, ¿no? Haciendo unos cálculos así aproximados con tu abuela. Casi el 95% de los adultos dejaba de estudiar cuando tenía 12 años y se ponía a trabajar. ¿A ti qué te parece eso, empezar a trabajar con 12 años? Chuli. ¿Chuli? ¿Te parece guay? Sí. Bueno, es una idea. Nosotros hemos preguntado también a otros niños de tu edad y un poco más mayores, como ya he dicho antes, son niños de 6 a 11 años, y vamos a ver qué les parecería a ellos trabajar a los 12. A mí eso de trabajar a los 12 me parece un poquito raro, mal, y que de repente puede a uno hundir todo, porque hay una persona estudiando, se tiene que ir a trabajar, dejar la carrera justo donde trabaja, ya no puede trabajar, le despiden, y como no ha estudiado ya no puede trabajar en otro sitio y se queda ahí. Eso, o sea, yo creo que debería tener derecho a al menos completar una carrera. A mí me parecería un poco mal, pero mi abuelo me contó que a los 12 empezó como panadero a ayudar en la panadería, y eso me parece a mí un poco mal, porque me gustaría más estar en casa, relajada. Dejó su carrera para empezar a trabajar, y que no le gustó mucho porque no podía estudiar, o sea, no podía hacer la carrera mientras trabajaba en la panadería, entonces la tuvo que dejar y siguió como panadero hasta que se jubiló. ¿Qué te parece, has cambiado de idea? Mira, crees que trabajar a los 12 es chuli, pero trabajar obligado, ¿eh? No el día que tú quieras, ni en lo que tú quieras, ir todos los días ahí a hacer algo que a lo mejor no te gusta nada. Vale, a lo mejor más o menos. A lo mejor te gusta más o menos, sí, eso pienso yo también. Sí, más o menos. Sí. Vamos a hablar un poquito con mamá, ¿vale, Pablo? Vale. Venga, Aroa, la vida era mucho más dura antes, esto basta con preguntar un poco a nuestros mayores, ¿no? Y para los niños también, y parte de eso lo cuentas con detalle en La Baja Mar, en tu novela. La abuela de tu historia fue una niña que se exigió en los 30, yo lloré mucho con estas páginas, confieso. ¿Cómo ha cambiado ser niño, no? Sí, imagínate, ¿no? Pues eso, bueno, ha cambiado según donde lo mires, ¿no? Porque desgraciadamente sigue habiendo niños que se tienen que marchar de sus países porque de pronto, pues, se pierde la paz, ¿no? Y llega una guerra y tienen que salir y, bueno, sí, desde luego los años 30, ¿no? La gente que nació o que era niña en esa época, pues lo tuvo muy difícil, ¿no? Pasaron mucha hambre, pasaron mucho miedo, ¿no? No sé, crecer en una ciudad que de pronto, pues, es bombardeada, ¿no? Donde tu padre se marcha al frente y no sabes cuándo volverás a verlo, o en este caso, ¿no? Que se van a un exilio, quién sabe si con un regreso o no, o qué encontrarán cuando vuelvan, estará ahí su madre, no estará, se volverán a ver. Entonces, pues, es que casi, o sea, hice el esfuerzo, ¿no? De ponerme en la piel de ellas, pero es muy complicado llegar a entenderlo. Sí, yo la verdad que creo que los saltos generacionales son tan brutales en tan poco tiempo que no sé si somos conscientes de todo lo que ha pasado en las vidas de gente que tenemos muy cerca, ¿no? ¿Y cómo ves tú la infancia de tu hijo en relación a la tuya? ¿Cómo ha cambiado ser niño? Bueno, yo le veo que es un niño muy feliz y la verdad que esa es como mi mayor satisfacción, ¿no? Que es un niño que disfruta muchísimo, pues, de jugar con los amigos, le gusta ir al cole, le gusta que le leamos cuentos por la noche, también le gusta ver mucho la tele, ¿no? Los dibujos. Y, bueno, ¿se parece a mi infancia? Pues, sí, ¿no? También, ¿no? Las relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, él con mis padres, pues, tiene una relación muy estrecha y yo también la tenía con mis abuelos. Entonces, bueno, han cambiado algunas cosas, pero otras siguen. Yo creo que las importantes siguen ahí. ¿Tú imaginabas que sería así cuando ibas a tenerlo, su niñez? ¿O pensaste que sería más fácil, más difícil? ¿Has tenido que hacer cosas para que su niñez se parezca a la tuya porque la situación a lo mejor ahora no lo permite tanto? O sea, yo cuando me imaginaba que iba a ser madre y, ¿no? Que te imaginas como una estampa, yo me imaginaba siempre escribiendo, ¿no? Y él al lado, sentadito, jugando, haciendo lo suyo, ¿no? Y eso ha tardado mucho en llegar, la verdad. Esa imagen... Sí, ese es el sueño animado, sí. Sí. Esa imagen idílica, pues, ha costado porque ha habido que jugar mucho con él, claro. Claro, claro. ¿Qué ha sido como esperabas y que no? A ver, lo que esperaba era, pues, de pronto, o sea, también conociéndome, ¿no? Pensar que iba a llegar a alguien a quien iba a querer mucho. También, incluso, su forma de ser, ¿no? Y su cara y todo, ¿no? Corresponde bastante a lo que yo me imaginaba. Lo que menos me imaginaba y que, en parte, es por lo que escribí esta novela, ¿no? Un poco para analizarlo, es el miedo que da ser madre. O sea, ese terror de pronto que no se vaya nunca, ¿no? De que algo le pase, de que yo no pueda estar cuando algo le pase y todo esto. Eso no me lo esperaba y es duro. Sí, sí, sí. Es verdad que igual de esas cosas hablamos poco y no nos las cuentan, ¿no? O tenemos poca conexión con los que lo han pasado antes y entonces no nos enteramos. Claro, hay que preguntar también. Efectivamente. Mirando estadísticas, nos hemos dado cuenta que los niños de ahora son mucho más únicos. Y además las familias, como ya no hay gente que vive dentro de las mismas casas. Antes podías vivir con tu abuela, con tu tío, con tu prima, con más gente y ahora son normalmente el foco familiar y nada más. Podemos decir así abiertamente que los niños de ahora son más únicos y están más solos. Pablo, ¿a ti te gustaría tener un hermano? Vamos a empezar por ahí. Bueno, así dejaría un poco a mis papis trabajar, pero también me gusta jugar con ellos, como lo decía antes, más o menos. Más o menos, claro. Es que todo tiene ventajas e inconvenientes. Eso exactamente es lo que nos han dicho también estos niños que vamos a escuchar. Hola, ¿cómo te llamas? Leo. ¿Cuántos años tienes, Leo? Siete. ¿Tú tienes hermanos? No. ¿Te gustaría tener hermanos? Sí. ¿Y por qué crees tú que hay cada vez más hijos únicos? Pues, no lo sé. ¿No lo sabes? La verdad, no lo sabemos. No lo sabe ninguno de los dos. ¿Y lo habláis con vuestros padres o no? No. No mucho. No. ¿Y juegas con primos? Sí, ¿tienes primos con los que juegas? Se te ilumina la cara. ¿Tienes muchos primos? Solo tengo dos. ¿Dos? ¿Y les ves mucho? Sí. ¿Tú crees que los niños de ahora están más solos, que hay menos niños a su alrededor? Bueno, la verdad es que tampoco los sé. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Para qué me voy a hacer el listo? Pero tú, por ejemplo, ¿a ti te gustaría tener más niños alrededor? Sí. A él sí. ¿A ti, Pablo? Pues, sí. Porque además tú eres nieto único. Sí. ¿Tienes primos? No. No, ¿ves? Conchi, ¿cómo ves tú la infancia de tu nieto en comparación con la tuya y con la de tus hijas? A ver, yo fui una niña muy feliz, porque en mi familia había mucho cariño y demás, ¿no? Pero no tenías las cosas que tienen estos niños ahora, pero tampoco lo necesitabas. Hay cosas que son distintas. Nosotros jugábamos en la calle y te lo pasabas pipa con nada, con una cuerda, con una goma, con ese tipo de cosas, ¿no? Estos niños no tienen la relación social que teníamos entonces, que a mí yo me iba a la calle y volvía cuando me parecía, y ellos no pueden salir. Claro. Pero bueno, en casa también pueden venir sus amigos. Eso es que es otra vida distinta. Mirad lo que dicen sobre eso, sobre salir y no salir, esos otros niños del colegio con los que estuvimos hablando. Ahora mis padres no me dejan estar en la calle, o sea, no me dejan ir por la calle sola, pero, por ejemplo, cuando sea adolescente supongo que me dejarán, porque ya seré más mayor. Pero ahora como hay como más secuestradores, por decirlo así, no me dejan por miedo. Yo no sé si hay más secuestradores, la verdad. Lo que dice la lógica, incluso las fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado, es que entonces se ponía menos el foco en esos casos y que los números no son muy distintos. ¿Tenemos más miedo? ¿Es porque tenemos menos hijos? ¿Por qué es? ¿Por qué son menos libres? Bueno, yo creo que sí hay más miedo. También, por ejemplo, donde vivía mi madre, que era en el barrio de Usera, aquí en Madrid, no sé, las calles eran de arena, no había este tráfico, jugaban ahí en medio de la calle. Hasta las doce de la noche, sin problema. Yo también he jugado muchísimo en la calle, ¿no? Entonces sí me pregunto por qué a él, ya que tiene seis años, cuando cumpla ocho le voy a dejar ir en bicicleta hasta casa de su amigo. Pues voy a tener que trabajarlo mucho, ¿no? Yo conmigo misma para dar ese permiso, pero yo creo que hay que darlo porque en esos caminos, en esos paseos solos, a cierta edad temprana, yo creo que se aprenden muchas cosas. Yo creo que los padres somos ahora mismo hipervigilantes, hipercuidadosos y bueno, hay que llegar a un punto medio de soltar lo suficiente, ¿no? Sin perder de vista a los niños. Claro. ¿Y cómo ves tú la maternidad de tu hija, Conchi? Como si no te estuviera mirando. ¿Tú ahora? Como si no estuviera. Demasiado acaparadora. Demasiado protectora. Sí, sí lo es. Pablo, me han dicho que tu canción favorita se llama El dinosaurio. Anacleto. Anacleto. Y que es como una especie de canción cuento. ¿Tú nos lo cuentas? Sí. Vale. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo. Y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes. Nadie he conocido con quien salir a jugar. Y mientras Pablo nos canta su cuento canción como despedida de este programa dedicado a contar cómo es ser niño en España, vamos a dar los datos y reflexiones sobre pobreza infantil porque los niños pobres aquí son muchos. Según el alto comisionado del gobierno contra la pobreza, hoy uno de cada cuatro niños y adolescentes está al límite de la pobreza en nuestro país. Más de 2.200.000 menores viven con muchas dificultades para cosas tan primordiales como pagar el alquiler, los suministros básicos, las proteínas necesarias, un dentista o unas gafas. Entonces, repito, están en esta situación precaria uno de cada cuatro menores, más de dos millones de niños. Pues que a mí me parece que todo el mundo debería tener como un mínimo, ¿no? Por ejemplo, una casa, ropa y comida. Y luego la gente más rica podría tener una casa más grande y la gente más pobre una casa más pequeña. Pero que todo el mundo debería tener, pues, una casa, comida, ropa. Pues sí. Y lo más preocupante es que estas cifras oscilan poco desde hace décadas. Los expertos creen que la llegada del ingreso mínimo vital puede ser un punto de inflexión definitivo para este índice tan injusto y tan vergonzante. España solo está por detrás de Rumanía y Bulgaria en el ranking de pobreza infantil europea. Somos los terceros de Europa con más niños pobres. A mí me parece muy mal porque, por ejemplo, los adultos ya son más fuertes, pero los niños pequeños que ya nacen, sus padres no tienen dinero y ellos pagan la consecuencia de que los ricos, bueno, de que España esté tan mal repartida. Conviene no olvidar que esta pobreza cambia mucho de unas comunidades autónomas a otras. En Ceuta y Melilla los niños pobres son casi la mitad. Yo creo que es injusto que unas personas estén ahí rodeadas de lujos y otras sin ni siquiera casa. Así que, además, las personas con lujos se arreglan para, por ejemplo, una hacienda pagar menos. Según Save the Children, las ayudas para acceder a los comedores escolares no cubren ni a la mitad de los niños que lo necesitan en España. El País Vasco es la única comunidad que ofrece comedor escolar a todo su alumnado en riesgo de pobreza. Esta ONG pide al Gobierno que fije un umbral de renta mínimo homogéneo en toda España para acceder a las ayudas de comedor, ante la disparidad enorme que existe entre unas comunidades y otras. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y nos ha asegurado que van a aprobar ese umbral mínimo. Con esta buena noticia nos quedamos. Hasta la semana que viene, que nos dedicaremos a la adolescencia. Hasta entonces, besos y abrazos, y sobre todo para los niños, porque como dice Carlos González, al que yo llamo el pediatra del amor con el que empezábamos este programa, por encima de todo lo más importante es que nuestros niños tengan presente todo el tiempo que los cuidamos y los queremos. Eso les puede cambiar la vida. Que no se nos olvide, además, que cuando nos vayamos, en fin, eso será lo que recuerden. Lo dicho. Montañas de cariño. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.